Buenas tardes Victoria, tal y como usted lo mencionó, el virus de chingunguña llegó a Costa Rica para quedarse, así lo confirmó este martes el jefe de la unidad de vigilancia de la salud y además señaló que la responsabilidad de disminuir este brote en el país no solo recae en la institución sino también en los ciudadanos quienes deben de eliminar los criaderos del mosquito transmisor. Lo cual nos hace pensar de que ya tenemos el virus curando en el país, ya es una demostración. ¿Por qué se hicieron pruebas de laboratorio a todos los pacientes sospechosos? Porque necesitamos demostrar si teníamos el virus en el país. Con más de 20 casos ya podemos decir el virus se cura en el país. Entonces en cualquier momento podemos tener brotes en diferentes partes. Yo creo que como país logramos controlar el ingreso de la chingunguña durante varios meses. Fuimos el último país de Centroamérica que tuvo casos autóctonos. Además de provocar fiebre, malestar en general y severo dolor en las articulaciones, el virus de chingunguña también provoca problemas en la economía nacional debido a las incapacidades que se generan por parte de los trabajadores afectados. Pero quizá la parte más importante es el dolor articular. Un dolor articular que se puede mantener en algunos casos hasta por varios meses y es incapacitante. Entonces eso hace que la mortalidad de la chingunguña no es importante, no es una enfermedad que tenga una mortalidad reportada. Sin embargo, el ataque al estado general hace que las incapacidades que se den sean muy altas y algunas prolongadas. Entonces eso puede tener un severo impacto en la economía del país y en la economía familiar. En cuanto al balance del dengue, Costa Rica cerró el año anterior con 10.653 casos, es decir, 78% menos en los casos comparados al 2013. Eso realmente es una cifra de cierre final del año buena. Sin embargo, con el número de casos que se presentaron en el cierre del año en la región Pacífico Central y en el Regio de Chorotega, nos hace indicar que el año 2015, si no nos cuidamos, puede ser un año de crisis nuevamente. Además, el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud aprovechó la ocasión para incentivar a la población a vacunarse contra la influenza debido al brote de enfermedades respiratorias que se registró en diciembre anterior. Victoria, esta es la información que tenemos desde la capital San José. Regreso con usted al Estudio CB24. ¡Gracias!